Hola, buenas noches, no, buenas tardes, ¿cómo les va? En Aguascalientes nos odian porque pusimos al de Caxa en diferido, pero aquí les vamos a pasar los goles de los Cholos, de cómo los derrotaron 3 a 1. Alejandro Guido al 10. Guido, Guido. Yo le digo Guido, tiene diéresis. Guido, no lleva diéresis. Tiene diéresis, ¿no? No, no, señor. ¿No? Yo no, Sebastián Fernández con el 1 por 1. ¿No tiene diéresis? No, señor. ¿Sabes dónde lo leí que tiene diéresis? De los canteranos de Cholos, golazos y con colaboración de Herguero Salcedo. Y después... Tengo un sonido en el oído muy fuerte. Henry, el 3 por 1. Henry Martínez. Oye, los Pumas no ganan ni por equivocación ni al Zacatepec. No, no, a ver, a ver. Le ganaron a Toluca. Hace hecho, ellos le habían ganado a Zacatepec. Ahora con cuadro alternativo fueron al Coruco Díaz empatar aún. ¿Al Coruco Díaz? ¿No le pueden ganar al Zacatepec? ¿Está muy bonito ese estadio? Dice él. Yo no lo conozco. No, yo tampoco. Yo no lo conozco. Nieto puso el 1 por 0 y después... Yo voy a Zacatepec hasta que Graco Ramírez me reciba. Pero no me invitó a la inauguración. No, pero... ¿Quieres que te inviten? Sí. Yo negocio para que vayas. Querétaro con Ronaldinho en algún bar porque no estuvo jugando. No, no estuvo, porque tenía gripa. Pacheco el primero. Después vino César de la Peña para poner el 1-1. William da Silva, vean. Es el que está suspendido en la Liga. La Liga, sí. Todavía le quedan tres partidos. Le echaron cinco. Por eso le daban tres, dos, dos. Es Franco. ¿Pablito Ruiz es el que cantaba? No, Franco, Franco. Es que hubo mucha confusión en el gol. Entonces mira, aquí se me dio un golpe a Franco que tuvo que salir. Pero dejó la jugada a correr el largo. Sí, sí, porque fue accidental el golpe. Mira al maestro Cinha. Mira al maestro Cinha. ¿A qué quieren a Ronaldinho si tiene a Cinha? Y él si entrena. Sí. Yo no sabía que seguía existiendo, pero sí. Lobos Guap sigue existiendo. Son tus lobos. 1-0 ganó con un gol de Alejandro Castillo al minuto tres. Y absoluza a toda la gente de Lobos Guap. ¡Galazo! Yo quiero mucho. Al rector Esparza. ¿El doctor Ruiz Esparza? No, el rector Esparza. Yo pensé que Ruiz Esparza ya lo dejó. Roberto Ruiz Esparza también campeón. Y Colas le ganó a los Leones Negros. 3-0. Y metió a gole a Eder Pacheco. ¿Te acuerdas que Eder Pacheco fue a la selección? No, nunca, Nuño, nunca. ¿Quién fue el que fue a la selección? No sé de cuál me hables, pero no. No era de Pacheco. Estás fumado, ¿no? Edgar. Ese es el que hizo el gol con Crétaro. Giovanni Casillas. Claro, Edgar. Está Pacheco, ¿no? ¿Quién? ¿Tú? Exacto. Y después Pacheco. Ahí está. 3-0 ganaron. Es el... ¿Qué es brasileño? El Alenatore Camoranesi. Como yo tenía un amigo que decía, mira, el técnico se llama Alenatore. La transmisión. Saludos a Barón. Atlante con gol de Rodrigo Salinas. Empató con el Puebla. Con gol de Tamay. Hablando del Puebla, espero que no esté muy sucio el estadio. ¿Cuál vas a barrer? ¿El Cautemo o el de los Lobos? Los Lobos de una vez. Si no, que nos pague la rectoría. ¿El Cautemo para qué? Si no juegan ahí. Santos, pero está en construcción. El Mineirao perdió 2-1 con Santos. Cuando tú estás en remodelación de algo, siempre salen de... Inestrosa, Edson Rivera puso el 1-1. Ah, estás hablando de la victoria del Santos, el equipo que según tú está en crisis, no ganaba nunca. Le ganó, le ganó. A un equipo del ascenso. Sí, pero el mejor equipo del ascenso según tú. ¿Quién hizo saludarte? El Mineirao, sí. O sea, el Mineirao es uno de los... El Mineirao. El Mineirao. Oye, mira, Santos es líder. Sí, pues de la Copa, ¿no? Así salió la chamba. Pero Zacateo. Es el campeón, ¿no? Hay que exigirle. Ah, pero antes demeritabas la Copa, ¿no? Llegaste aquí a demeritar que era una copita. Llegaste a decir en muchas ocasiones. No, siempre dijo que era buena. No, no, no. Nunca dijo que era buena. Siempre dijo que era una copita. Siempre ha demeritado los partidos... El que dijo que era una copita era Alcalá. Él siempre dijo que era un buen mecanismo para... Que era muy largo. No. No, voy a defender a Rafael. Pero está bien, pero... Veracruz, yo te pido que en lo sucesivo cualquier estupidez que digas de mí la fundamentes en un video. Pues en lo sucesivo no voy a platicar contigo. Xolos. Xolos, ¿dejan ver los grupos? Sí. Coras, Necaxa, el campeón. No, pero Necaxa está pensando en la liga. Señor Tinajero, por favor, necesitamos ganar en la Copa. Nos están haciendo bullying en la oficina. Bullying, por ejemplo, era la Copa. Lobos Guap, que sigue existiendo. Tres puntos. Juega hoy Dorado-Chivas. ¿Irapuato? ¿Ya le pagaron a Irapuato? No sé. No soy... Dorados. Juegan contra Chivas hoy. ¿Juegan contra Chivas hoy? Sí, señor. ¿Contra qué Chivas? ¿Contra Chivas Chivas? Contra... Te está hablando Rafael, ¿por qué no le contestas? Ahí está el grupo cinco. ¿No le vas a contestar, Rafael? No, ni a ti. Ni a mí. ¿A Abram? Abram, sí. ¿A Abram trae la misma camisa que tú? Sí, mira. Entonces somos de moda, de novedad. Sácate y pec. Sácate y pec. ¿Qué es lo que te pide? Es imposible. ¿Cuántos votos podrá haber recibido el Coruco Díaz ante esos majestuosos cabios? ¿Qué pasó eso? ¿Te asustaba la votación? Ahí me habló alguien el otro día. ¿De quién? ¿De dónde? Del gobierno. Para que votaras. No, no, no. Ya, estamos al aire. Te damos giros negros y votas por el Coruco Díaz. Ahorita les cuento. Ahorita les cuento.